Noticias del futuro, el primer noticiero que te cuenta lo que está pasando en el año 2030. No olviden suscribirse al canal para recibir todas las noticias, aquí, aquí debajo, porque el público lo pide a gritos. Aquí está el entretenimiento para todos los que aún les quede algo de cerebro. 100 Ultra Zombies dicen, con su anfitrión, Rocky. ¡Oh, sí! ¡Bienvenidos! No dejen de responder desde sus guaridas, porque hoy tenemos un premio millonación. Vamos ya mismo con la primera pregunta. ¿Por qué es malo Zombies, el payaso del circo del error? ¿Ya tienen la respuesta? ¡Correcto! ¡Zombies es malo porque no puede dormir! Sé que tiene cara de no haber dormido. ¡Qué feo! ¡Atención! Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el zombie cactus que acompaña a Ken Simi? ¡Exacto! ¡Ese zombie infame se llama Aloe McPoison! Y ahora sí, vamos con la última pregunta. Un momento, Rocky. No estarás pensando hacer lo mismo que hiciste en las últimas ediciones, ¿verdad? Porque he respondido todas las preguntas. Y si respondo correctamente esta última, pretendo cobrar sí o sí el millonario premio. ¡Estamos de acuerdo, Rocky! ¡Sí, zombie! ¿Estás seguro, Rocky? ¡Claro, zombie! ¿No vas a hacer trampa? ¡Aww, zombie! Ok. Veamos la última pregunta. ¡Bien! ¿Cuántas pelotas hay en este frasco? ¡Oh, pero es muy fácil! ¡Lo sé! ¡El premio es mío! ¡Soy millonario! ¡MILLONARIO! ¡Yahú! En el frasco se ve claramente que hay... ¡Tres pelotas! Me refiero a... ¡Ese frasco! ¡Si acertaron, no olviden reclamar su premio! ¡Esto ha sido 100 Ultra Zombies Dicen! ¡Eso es todo por esta edición! ¡No olviden suscribirse para recibir más noticias del futuro! ¡No te enojes, zombie! ¡Algún día lo lograrás! ¡Aún puedes arriesgar un número! ¡Quizás adivinas! ¡Tus bromas me tienen cansado, Rocky! ¡No lo sé! ¡Es imposible! ¡Diré que hay... ¡Ay, cómo saber! ¡Tres millones doscientas cuarenta y cinco mil quinientas cuarenta y tres pelotitas! ¡No sé! Rocky, ¿cuántas pelotitas hay? Rocky, Rocky, no me digas que... ¡Que acerté! ¡Eso... ¡Eso quiere decir que soy millonar! ¿Rocky? ¿Dónde vas? ¿Adiviné? ¡Hacerté! ¡Rocky! ¡Rocky, no te vayas! ¡Rocky! ¡Rocky, regresa aquí! ¡Ven aquí! ¡Rocky!